Nos encontramos en Boulevard Ayui y Concejal Veiga, corte total del tránsito vehicular en esta zona de la ciudad de Concordia, tiene que ver con una obra que está realizando la Municipalidad de Concordia y tiene que ver con mejorar el tránsito vehicular en este sector de la ciudad, sabido es que ya hace un año prácticamente que Tabela y Concejal Veiga tienen un solo sentido de circulación y es por eso que en la esquina aquí de lo que es Avenida Monseñor Roche, de lo que es también su intersección con Boulevard Ayui se van a hacer obras que tienen que ver justamente con el tránsito, por un lado un divisor para que la gente no pueda doblar si viene por Monseñor Roche hacia el lado de Avenida Monseñor Tabela, también a la altura de calle Concejal Veiga y Boulevard Ayui se va a hacer lo mismo para que los autos que vienen de oeste a este por Boulevard Ayui no puedan seguir hacia Tabela y tengan que hacer todo una vuelta a la manzana para poder tomar hacia la salida de la ciudad de Concordia. También como parte de esta obra que ha comenzado en el día de hoy, se ensanchan las curvas para que los camiones puedan transitar con mayor facilidad y los automovilistas también puedan transitar con mayor facilidad. Está cortado el tránsito en Avenida Monseñor Roche e Independencia, en Roche y Los Tilos, en Roche y Concejal Veiga y en Tabela y Boulevard Ayui, son los cuatro puntos de corte. En la mañana de hoy nos decían que seguramente en el transcurso del día se habilite nuevamente el tránsito vehicular y se vuelva a cortar en los días siguientes una vez que se retomen los trabajos en este lugar. Como decíamos, las obras tienen que ver con el mejoramiento de la circulación sobre lo que es Ayui, Tabela, Concejal Veiga y Monseñor Roche.